La idea es darle un cierre a lo que ha sido la sesión de la casa, de la familia Tomás y bueno, dar como un nuevo comienzo a lo que es todo el lugar. Decidimos inaugurarlo, va a ser un acto protocolar donde hay muchísimos invitados a que nos acompañen en la ceremonia, pero bueno, van a ser palabras alusivas, bueno, sí, va a ser una parte de palabras, o sea, tanto de fomento como de la familia Tomás, del padre Román, de algún agente especial que hemos invitado. Anterior a eso va a ser el descubrimiento de placas, porque bueno, hemos decidido unánimemente ponerle a toda la parte nueva que estuvimos hace un momento, llamarla con el nombre de Oscar Goiburu, que bueno, como de público conocimiento, hace poco nos dejó. Y bueno, para nosotros y lo que fue el comienzo de la nueva gestión hace unos 5 años, fue alguien importantísimo y crucial para nosotros, sí, prácticamente un pilar donde por ahí lo que no teníamos la experiencia nos parábamos y cuando a lo mejor asumimos y empezamos a tener experiencia y animarnos a un poco más, era la persona que nos estaba ayudando y alentando. Bueno, así que creo que fue, o sea, prácticamente la partida Oscar la que nos impulsa a seguir creciendo y bueno, dar el ejemplo como nos venía enseñando él, ¿no? Todos los días. ¿Estarán invitadas todas las instituciones del pueblo, teniendo en cuenta que ustedes son la madre? Sí, sí, hemos invitado a todas las instituciones del pueblo a que nos acompañen en la inauguración, no sólo porque sea la asociación de fomento, sino porque en el lugar trabajan 3 instituciones más o 3 grupos de personas más, ¿no? Así que, o sea, tratamos de estar y cumplir con todos y que quiera acercarse los que quieran acercarse. La gente va a poder, o los invitados van a poder ver las modificaciones, vamos a tratar de que haya algún proyector con lo que era antes y lo que es ahora, para que vean el cambio, porque por ahí hay mucha gente que no ha vivenciado lo que era esto antes. Prácticamente va a estar todo permitido para que puedan disfrutar del lugar y del espacio, ¿no?